Muy buenas a todos, bienvenidos de nuestro canal, estamos en Doubles y vamos con una build de suscriptor, en este caso de FranMaxx y es una build totalmente random, me lo ha dicho por Youtube, por un comentario, que si quería hacer una build random y le he dicho, venga, vamos a probarlo porque puede estar bastante curioso. No se como ha hecho lo de la aleatoriedad, no se si ha cogido cada cosa y la ha metido en un programa para que salga aleatorio, no se como lo ha hecho, pero me ha enviado la siguiente build, que ya veis que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, ahí está la gracia. Vale, tenemos el espolón del caravac, que básicamente ya sabéis que tiene tormenta de espadas, no la tengo subida al más 10, por lo tanto solo tengo el más 2 de tormenta de espadas, pero bueno, también tengo alguna que otra pieza sin subir, porque ya sabéis que como han reiniciado, bueno, casi reiniciado muchas armaduras y armas, tengo todavía que farmear. Vale, tengo que meterle sobrecarga valerosa y empuñadura reactiva, ya sabéis que es el ulti del overdrive y la empuñadura que es lo de, siempre son críticos después de rodar los ataques. Después célula ácida y condicionante. Yelmo de rayo, que lo tengo al más 9, casi lo tengo al más 10 para al más 3, pero no puedo subirlo más, con ácida, ya sabéis que nos da energizada. Después, la chaqueta del Scryp, que tiene adrenalina más 2, con la cédula ágil, después guantes del Rode, que no me salía, con impulso a Edirico más 3, y botas del Rift Stalker con ágil más 3, y estas tienen conducto. Después, la rebeldía del Scryp, con impulso a Edirico más 3, ya sabéis que la rebeldía del Scryp nos da escudo muy cortito, de 200 puntos, y cuando mantenemos, nos sale un remolino que va haciendo daño. Y, ¿cómo nos queda la build? Pues nos queda con ácido más 6, agilidad más 6, e impulso a Edirico más 6. Vamos a poder recurrarnos bastante con las grietas. La stamina no va a ser un problema, y después vamos a estar haciendo ahí un poco de daño hiriente. O sea que igual causamos hasta alguna herida. Y después tenemos un montón de cosas a más 3, y también 3 cosillas a más 2, por el hecho de que no tengo toda la armadura subida al más 10. Las cosillas que tenemos a más 3 son condicionante, conducto y médico. Médico, bueno, si jugáramos con gente nos valdría, pero ahora jugando solo no. Conducto más 3 para aumentar la velocidad de ataque, condicionante para la stamina, y después a más 2 tenemos adrenalina, energizada y tormenta de espadas. ¿Veis que la build es totalmente al azar? O sea, no le veo ni pies ni cabeza en cuanto a alguna sinergia. A ver, sí que nos vamos a estar curando y la stamina no va a ser problema, pero en cuanto al daño... Bueno, si le hacemos alguna herida puede estar bien para aumentar el daño, pero bueno, vamos a ver cómo sale la partida. Y la verdad es que me ha parecido bastante gracioso hacer este vídeo. Un saludo ahí para Frank Max, que ha sido el que ha tenido la idea. Vale. Vamos a ver contra quién nos enfrentamos. Vamos a hacer una patrulla, pero tampoco ahí de nivel máximo, porque si no... Por ejemplo, esta es de 13-16, cacería privada. A ver qué tal nos sale. No prometo nada, porque la build no tiene ni pies ni cabeza y encima no tengo todo subido a nivel más 10. Por lo tanto, puede salir aquí un esperpento y puedo morir al instante, pero esperemos que no. Vale. Atentos al canal, porque voy a estar subiendo más builds. No solo random, sino también de las normales. Pero es que todavía, entre que no he farmeado del todo y entre que con este último parche han vuelto a los juegos de células anteriores, algunas de las builds que me habíais mandado ya no valen y estoy mirando a ver cómo lo hago. Pero todavía tengo que subir muchas builds. Tengo que farmear y tengo que enseñaros muchísimas cosas, porque hay builds muy muy buenas, ya os lo he dicho. Porque con el nuevo sistema de que si lo subes a más 10 te dan más 3 de una célula, yo creo que está bastante mejor. Y se pueden hacer builds muy muy curiosos. Y tengo bastantes. Tengo una de Daniel, tengo de Berserker varias, de Belonario también tengo alguna. Y de alguno más de vosotros que ahora no recuerdo, de DJ también. Y estoy ahí, las anoto en un bloque de notas. Pero tengo que farmear y tengo que hacer todo esto. Por lo tanto, os pido un poco de paciencia. Vale, nos toca el Embermin. A ver, a ver qué tal, no sé. No sé ni qué nos deparará esta lucha. A ver, espero que nos lo pasemos. Por lo menos eso, la curación, mucho problema no va a ser. Porque podemos curarnos con los respiraderos de Aether. Y supuestamente nos van a dar mucha curación. Hay veces que no lo gastaremos. Y bueno, lo malo es que este bicho igual no nos deja curarnos mucho. Pero bueno, después, lo bueno es que la estamina no va a ser un problema. Por lo tanto, voy a poder rodar mucho sin apenas gastar estamina. Eso es bastante bueno contra este bicho. ¿Y qué más tenemos? Lo de causar heridas, bueno. Quizás contra este bicho que no le voy a dar muchos golpes seguidos. No sé cómo será, pero si le causo alguna herida yo creo que tengo que focusear ahí. Porque le voy a estar haciendo bastante daño. Eso puede ser lo bueno de esta build. Y después tengo cosas residuales de adrenalina. O sea, bueno, adrenalina. Si tengo la estamina baja puedo hacer más daño, aunque no mucho. Porque creo que tengo el más 2. Tormenta de espadas creo que también tengo más 2 para romper partes. ¿Y qué más? El conducto, bueno. El conducto puede estar bien. El médico no lo voy a usar para nada jugando yo solo. Pero bueno. Es lo que tiene que ser random. Es la gracia de la build. Está guay, la verdad. O sea, igual hago más vídeos de estos de build de suscriptor random. Porque tienes un puntito ahí a hacer una... Es que en realidad es una partida casi a ciegas. Porque tengo que arreglármelas con lo que me dan. En este caso ha salido la espada. Pero podría haber salido, me imagino, que cualquier otro arma. Cualquier otro tipo de células. Podría haber salido incluso una exótica o una build buena. Pero bueno, ya es más difícil que salga eso. Vale, ¿dónde está el bicho? ¿Está aquí? No, pues debe estar en la islita esa. Pillamos esto. Una vez que suba después todo al más 10. Cuando farmé. Sí que podemos intentar estas builds ya más raras, más aleatorias. Al máximo nivel. Pero bueno, ahora como no tengo las cosas mejoradas. Ir ahí es un suicidio directamente. Vale. No, no le he tirado. Ostras, mira qué golpe me ha dado. Lo que me ha bajado. Vale, lo bueno es que tenemos el overdrive y tenemos lo de rodar hace crítico. O sea que eso es un punto bastante bueno en realidad. Tenemos el escudo de la linterna. Por lo tanto, si me lo pongo, gano ahí un pequeño escudo. Creo que era de 200. Pero bueno, si me va a dar un ataque. Yo creo que está bastante bien. Sobre todo cuando me viene a cargar y le quiero stunear. O sea, le quiero aturdir. Me lo pongo y así, aunque él me dé, no me baja nada. Vale. Me está dando unos golpes que me bajan un montón de vida. Se nota que no tengo las cosas mejoradas del todo. Se nota un montón. Vale. A ver si le damos con la tormentita esta. Mira, aquí el escudo no vendría mal. Joder. Buah. Esto va a ser complicadísimo a este nivel. Igual me he pasado dificultad. Porque me meten unas toguinas. Mira, encima he gastado la instantánea pensando que era otra. Estoy tan acostumbrado a tener la del drask. Vale. Tengo el overdrive. Lo bueno es que rodar no me penaliza tanto. Eso es lo bueno. Que puedo rodar mucho. Vale. Eso es lo bueno. Que puedo estar rodando y contra este bicho rodar no está nada mal. Joder, tío. Es que no para el bicho. No para. Párate un poco quieto, por favor. Estaría bien stunearle, pero no soy capaz. Vale. Aquí no tengo el escudo. Joder. No, no. Es que encima me metí unas cornadas que me bajan un cuarto de vida. Esto va a estar complicado. Pero bueno, es la gracia también de la build. Que sea ahí un reto. Vale. Tengo escudo, eh. Cuando se me aleje y me cargue, voy a tirarlo. Y así me tiro un poco el daño. Mira, ahora no. Ahora no. Ah, lo bueno es que es eso. O sea, estoy rodando un montón. Pero aún así no me penaliza tanto. Vale. No. Joder, tío. Y me hace un extraño y se va a un lado, tío. Pensé que me venía a cargar. Qué cabrito, tío. Cuidado que igual me tira del fuego. No. Vale. Debería igual curarme con los ventiladores. O sea, con los respiraderos. Me cago en todo, tío. Dos. Solo me queda una, eh. Voy a curarme aquí. Porque a lo tanto solo me queda un revivir. He gastado dos. Ostras, qué susto me ha dado, tío. Vale. Debería curarme con esto más, eh. Voy a quedarme cerca del respiradero. Vale. Hay que intentar darle lo máximo. Veis que le hago ahí el daño naranja o el daño rojo. Que es el daño de heridas. Porque tengo lo de la célula de ácido al... Al más seis. Hasta que 50% del par damage que hago debería estar haciéndoselo al... Ahí al... Vale. Hostia, tío. Última. He gastado de todos los revivires. Estoy muertísimo, eh. Tenía que haber tirado esto más rápido. Vale. Uno de aquí. Cuidado. Es que las cornadas... Me bajan muchísima vida. A ver si le causo alguna herida, chico. Una heridita quiero causarte. Vale. Nos vamos a meter esto ya. No. No le he tirado. Vale. Tiramos el remolino. Esto va a estar chungo, eh. Encima no le estoy aturdiendo nada, eh. Encima me da un miedo ponerme delante de él porque me ha bajado... Mira, mira, mira. Le ha aturdido. Justo cuando hablo la aturdo mejor. Vale. Esta mina no es un problema. O sea que podemos tirar de esto. Perfecto. Y... No. Pensé que se nos iba, pero no. Vale. Ahora sí viene corriendo. No, no, no. Por favor. Esto no, eh. Que no me dé. No, tío. Me da el último. ¿Será cabrito? Por cuánto vida me baja, eh. No. Que va. Que va. Me destroza. Hay que coger el respiradero, eh. Por favor, déjame en paz. Déjame curarme. Vale. Se nota que me curan un montón los respiradores estos, eh. Vale. Otra vez nos viene... No creo que me la juegue. Ostras, no. Otra vez esto, no. No, 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 a la verga. Estoy muerto. Pues nada. No puedo revivir más. Lo he intentado. Quizás me he pasado con la dificultad del beam obteniendo esta build. Pero bueno. Está guay. Está guay el reto. A ver si me manda Frank Max más. Porque es bastante interesante lo de las builds aleatorias, eh. No me han dado ningún tipo de bonus. Hemos caído aquí de forma lamentable. Pero está guay. Está guay ir haciendo esto. Porque así le da más jugo, ¿no? Más reto ahí a las cacerías. A ver si para otra build aleatoria nos toca algo más asequible. Más bueno. Porque encima el beamón tampoco ha acompañado, eh. Porque el tío este no te deja casi curarte. Está todo el tiempo atosigando. Y lo de las heridas ha tocado muy mal. Porque en realidad... Era muy difícil causarle una herida con lo de ácido. Pero bueno. Está divertido. Espero que Frank Max me vaya mandando más. Y nada. Un saludo para él. Y muchas gracias al resto que habéis visto el vídeo. Hasta otra. Adiós.